La ley de barrios populares es una herramienta legal que permite que se puedan hacer las obras de infraestructura necesarias para la integración socio-urbana de los barrios legalmente. Ayuda para que la gente tenga un papel que se pueda defender el día de mañana si quieren llegar a venir a sacarle de sus casas, de sus hogares y para eso mismo, para pedir servicios, para poder pedir luz como corresponde, el tema del agua y demás servicios públicos que nosotros por ser pobres, a veces civilleros, el Estado nos olvida y estamos resignados de todos esos servicios que tendríamos que tener todos por ser seres humanos, es algo indispensable. En el día a día les plantea la esperanza de poder presentarse para los servicios, hacer presentaciones para el tema de los servicios, y bueno, los trámites lógicamente, imagínate que ir a ANSES o ir a FIP y que te digan, no, che, mirá, decime la calle más cercana porque nosotros no podemos sentar tu domicilio, eso es algo muy importante, digamos. Se arrancó en el año 2016 cuando, fruto de una gran lucha que se hicieron en las calles, en una articulación con distintos movimientos sociales, organizaciones, que puede haber diferencias, pero tres cuestiones que son programáticas, que son tierra, techo y trabajo. En mayo de 2017 se consiguió que todo lo que fue relevado se constituya en un registro nacional, un registro nacional de barrios populares. Muchas veces nos pasaba que entrabas con un vecino a hacer un reclamo o el vecino tendría que sentar su domicilio y te figuraba a terreno del ferrocarril. Hoy eso ha cambiado un montón, digamos, cómo los vecinos pueden encarar los reclamos y cómo los vecinos pueden encarar su vida cotidiana. Al comienzo el relevamiento con muchas dudas, porque hay miedo, muchísimo miedo. Miedo a que porque viene alguien que no se sabe quién es, te pueda generar algún problema que te saque en tu casa. Estás siempre con el miedo a que te saque en tu casa. Y la verdad que hubo mucha aceptación, la gente a veces no entendía. Ellos pensaban que vos le hacías la encuesta y le ibas a sacar algo del ANSES. Entonces era sentarse con la gente, explicarle que era algo mejor para ellos, que no era para sacarle nada, sino para que puedan adquirir derechos nuevos. Creo que una reacción muy importante fue la del certificado de vivienda. La emoción de muchos compañeros y compañeras de poder tener un papel en su mano, en su nombre. Eso fue también un proceso muy importante en cambiar de qué es posible, en dar confianza a un proceso que parecía imposible y que de hecho en muchos lugares se ha conseguido. La energía eléctrica, el agua potable, mejoramiento de las calles, gracias al certificado de vivienda familiar y sobre todo gracias a que las familias se organizaron para decir que es lo que querían y luchar por eso. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo casas de primera con un presupuesto muchas veces acotado, digamos. Pero bueno, nosotros lógicamente confiamos que con la organización barrial, más la transparencia que muchas de las organizaciones vienen demostrando durante este tiempo y el esfuerzo fundamentalmente de los compañeros cooperativistas se pueden hacer proyectos de ese estilo. Decir, no, pero yo tengo, aparte de que es mi casa, es mi hogar y es mi historia. Yo no quiero que venga Juan Pérez a decir, loco, de un día para el otro, ¿sabes qué tenés que irte? Y después de tener ese papel que te acredita que vos viviste acá toda tu vida, o sea vos, tus hijos, tus padres. Lo interesante de este proceso es que surge de abajo para arriba y el protagonismo de los mismos vecinos y vecinas y de distintas organizaciones sociales. Para poder llegar a los compañeros de los barrios eso permitió abrir la puerta también y eso fue clave. Estuvimos donde nadie pudo estar también nunca y donde estamos siempre con los comedores, con los merenderos, con las escuritas de fútbol para los pibes. Entonces, bueno, esos mismos compañeros fueron y relevaron a sus vecinos. Pensando en la deuda histórica que tenemos con muchas de estas familias, nos da también una oportunidad de que si trabajamos en serio y en forma conjunta sobre todos estos barrios, entonces vamos a estar trabajando sobre una población muy joven en la Argentina que tiene muchas oportunidades y que hoy no le estamos dando esas oportunidades en función de las condiciones y la situación en la que vive. Este trabajo tiene que ver con habernos animado a zanjar diferencias con personas que tal vez no pensábamos igual, con animarnos a plantear a fondo cuál era la realidad de la situación de los barrios populares en la Argentina y con un compromiso que entiendo que estamos asumiendo todos y que compartimos todos, que tiene que ver con saldar una deuda histórica de la Argentina con todas las familias que hoy viven en estos barrios en la Argentina, donde claramente es un proyecto que tiene que ver con una Argentina más equitativa y con una Argentina con mayor justicia social. 194 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos ni abstenciones.